¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y te pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo empecé a caminar Han pasado los años Y aunque aprieta el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre? ¿Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz? ¿Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?